¿Cómo desbloquear mi tarjeta de débito Bank of America? Desbloquear tu tarjeta de débito Bank of America es un proceso sencillo que puedes realizar tú mismo desde la comodidad de tu hogar. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Opción 1. A través de la aplicación móvil. Abre la aplicación. Inicia sesión en la aplicación móvil de Bank of America. Busca la sección de Tarjetas. Generalmente se encuentra en el menú principal. Selecciona tu tarjeta de débito. En la lista de tarjetas, selecciona la que deseas desbloquear. Elige la opción Desbloquear. Busca el botón o la opción que diga Desbloquear o algo similar. Confirma la acción. Sigue las instrucciones en pantalla para confirmar que deseas desbloquear la tarjeta. Opción 2. A través de la banca en línea. Inicia sesión. Accede a tu cuenta de Bank of America a través del sitio web. Busca la sección de Tarjetas o Cuentas. Explora el menú para encontrar la sección correspondiente a tus tarjetas. Selecciona tu tarjeta de débito. Elige la tarjeta que deseas desbloquear de la lista. Sigue las instrucciones. Busca la opción para desbloquear la tarjeta y sigue los pasos indicados. Busca la sección. Busca la pausa. Busca la presencia. Gracias.